¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Con mi esfera. ¿Ah, esa esfera es suya? O sea, ¿usted puede proteger el agua con esta cosita? ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? ¿Les muestro? ¡Sí! Si nos cuidamos el medio ambiente, puede ser nuestros hijos o yo que no sea más grande, no puedo disfrutar de todo esto. Yo creo que en un futuro vamos a tener una guerra por el agua. Entonces, Fito quiere rescatar el agua, quiere limpiar el aire. El diálogo para él es un instrumento para limpiar el aire para las futuras generaciones. Ahora bien, vamos a ver a continuación a la señora. ¡Fito! ¡Está todo bien! Pues pudimos dar muestra de las actividades que generalmente se desarrollan con los perritos para que los niños tengan como una idea y se apropien de qué es tener un perrito, qué es tener una mascota, cómo tenerla, cómo mantenerla. De pronto, generarles una cultura de protección, de hacer ambientes más agradables y que den beneficio a nuestras mascotas, a nuestros amigos, a nuestros fieles compañeros. La idea es crearles ese sentido de pertenencia y de respeto hacia los recursos naturales, a ahorrar el agua, a respetar la fauna y la flora silvestre, a notalar árboles, especies que debemos proteger, enseñarles a diferenciar entre qué árboles pueden ser maderables, cuáles no, la separación de los residuos sólidos y pues crearles una conciencia ambiental que es tan vital en esa etapa de nuestras vidas. ¡Todos los ciudadanos pueden ser!